Estoy contento, muy feliz de volver al club que me dio las armas para llegar a primera y ser jugador profesional y bueno, con muchas expectativas de lo que se viene, de lo que hay por jugar y bueno, a darle para adelante, vengo a sumar y con todo y bueno, uno con más edad, ya está un poco más maduro piensa de otra manera, maneja las cosas de otra manera y bueno, como te dije antes, vamos a tratar de, esa experiencia que se gana con los años tratar de venir y ponerla acá en el club para que salga todo bien Sí, Pablo juega, está en su 16 y bueno, mi hijo está en la escuelita así que la familia Vives es Violeta y como toda la vida, defensor, formando jugadores y personas, buenas personas hay en el equipo, el Tata, bueno, el Zurdo, gente, el Chino con gente que ya he jugado cuando subí al club y bueno, hoy me recibieron con los brazos abiertos y con mucha alegría antes de venir a la escuela de la de la escuela de la escuela de la escuela y confía enfriar y que también lo estuvieron con los brazos abiertos que la gente comienza a entregar la escuela y separada de las llamadas y que la gente fue ahí, que ya suckedó y que comience si rootsara